Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Ha llegado la hora de ir a Skelly. Vamos a buscar qué barco nos puede llevar. Son tres barcos. Vimos que en uno me pedían mil de oro. Vamos a ir a hablar con la capitana a ver qué me pide ella. Vamos a ver, esta es una opción. ¿Esto es una opción? No, no, esta no es una opción. Creo que las opciones están allá en los otros barcos. Venga, vamos. Bueno, ese que está ahí adentro de la posada es el que me pidió mil. Vamos a ver acá con esta capitana. No te descanso fácilmente, ¿no? Necesitas llegar a Skellige. No en este barco no te descanso. Te pagas bien. Los islantes vivan en la tierra, no se piden de riesgo. ¿Vas a ir allí? Escucha, los islantes atacan todos los barcos. Cuando se asustan a alguien, Nilfgaard por ejemplo, atacan a él más, pero la verdad es que no hay mucho más. Me dejó una vez, esperaba que quiera ver si tenía un caballero. Ese lugar de divertido me dio suficiente Skellige para una vida. Bueno, entonces ella, ¿no? Bueno, vamos a ver la otra opción. Corre, 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 corre. Cuidado, cuidado. ¡No te caigas! Bien. ¿Por qué quieren pelear conmigo, matones? Yo no tengo ganas de pelear. Quédense ahí, tranquilos. No. Eh... Bah, qué raro. Pensé que aquí había una opción. ¿Para qué me marcan si no? Bah, aquí lo pensé que voy a tener que pagar los mil. Sí. Igual tengo esa cantidad, así que no es problema. Sí, ah... No sé qué es así. ¿Dónde estás? Hola. Bueno, vamos. Vamos. Sí. Ay, Dios. Adiós, mil pesos. No. 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 Ok. Sí, vamos. Ay. Pero sigue tomando ese hombre. Ok, vamos, vamos. Eh... Miren eso. Ahí va nuestro barco. Ahí va nuestro barco. Ahí va nuestro barco. el barco. Aquí va nuestro barco. Este está salido. Este está salido. Este está salido. El barco es el barco. Este está salido. No hay ningún momento de paz. ¿Lo viste? ¿Por qué tienen esas manchas? Me pone como manchas de cámara ¿Y son todos contra mí? Ah, detesto lo que tienen escudo A ver qué pasó Me mataron Esto es justo lo que me hacía falta Quedar inconsciente Al menos de un viaje en barco Con piratas dando vuelta Cadáveres por ahí Bueno, por lo menos aterrizamos Aterrizamos Llegamos a Skelly No quiero cambiar la ropa Geralt Aunque el barba me gusta Pero todo el tiempo con la misma Bueno, la ropa de la misma ¿Qué es todo un enano? Bueno, qué es todo En el Atropos, ¿verdad? Sí, pensé que el Capitán tenía una relación con ti. Con nosotros? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién era algo con Lugos, pero Crark? No. ¿Quién debería haber? Decidió a conocer una sorcera aquí, Yennefer Venguberg. Ella debería estar en Ard Skellig. Hay una wete que ha caído, Crark. ¿Quién es la invitada? ¿Se ve? ¿Sabes lo que la sorcera se ve? Sí. ¿Dónde está el negro y blanco? Si no es para sus tits, ¿verdad que ella era una orca? La verdad es que incluso los que ven a ver a la venganza podrían apuntar a la mar. Tits y todo. ¿Qué es tu nombre? Staingrim. Bueno, Staingrim, no te gusta. En realidad, me siento que te agarras. ¡Va a ver, Drifter! ¡Va a ver! ¡Va a ver! No es suficiente. Me mejor terminé ahora. Porque vas a ser maldita cuando me pierdas. Fue una buena lucha. Eso es suficiente para ahora. ¿No la forma hacia Certhrolda? Espero que lo encuentro. Vámonos. Vámonos hacia el buey antes de llegar a la pared. Vámonos hoy en el área de Jarl Porta. Vámonos hoy en el área de Jarl Porta. Vámonos. Gracias. ¡Solom! Vamos a ver. Hay aquí algo, eh. Bien, bien. ¿Qué es eso? Ah, musgo sangriente. ¿Qué? Sangriente. No. Eh, ahí hay otra cosa, a ver. Qué suerte que justo Jarl sobreviviera. Bueno, porque si no se nos acaba el juego. Eh, veamos. Ahí hay más musgo. Seguro que me va a servir para otra cosa más. syles son silenas. Él está en verdad. Son sirenas voladoras Uy, uy, alcanzó a irse Cerebro monstruo, aquí tenemos otro musgo y creo que vamos a tener que ir para acá Bien, listo, terminamos con las sirenas Y acá, eh Hay más cosas ¿Cuíl de monstruos? ¿Qué es lo que salió? Ay, la madre de todas las... Dale, 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 Gerald, salta, salta, salta ¿Qué es lo que salió? ¿Qué es lo que salió? ¿Qué es lo que salió? Eh... Ah, ok A la música ¿Eso es todo lo que hay? No, viste, había más cosas Eh... ¿Vieron ustedes al capitán del barco? ¿Cómo saben si todavía tiene encima de mi dinero? ¿Ese era o no? ¿Ese era o no? Sí, pero no le veo nada Y acá, ese uso... A ver... No, eso no... No, eso no... No... Qué lindas la música de acá... De esta zona Qué lindas es la música de acá No, tú no tienes nada Hay muchas cosas, ¿viste? ¿Dónde es los prank? Mira, tenía un polvo de espectro Me acuerdo que lo anduve aquí, allá, allá ¡Mil coronas! ¿Eras tu capitán? Uy, pobrecito Recuperé el dinero que gasté en el viaje Bueno, no, pobrecito Listo, vámonos Creo que ya le robamos a todo el mundo Vámonos, creo que es por acá Voy a dejar que siga el camino sola Ahí está, para que me dé esos... Para que me marque esos palitos, esos avisos Para poder viajar de punto a punto Espera, espera, espera Para acá, para acá ¡Ey! ¡Ey! Un mercado Ahí está Sí, ¿qué me ofreces? Tengo una duda, déjame ver Tiene 70,50 euros Adiós A ver, está No, la que tiene 70 No, no hay nada que me puede dejar Ah, mira Pero cada uno vale Valen un montón 300 400 600 800 1000 Bueno Voy a vender todas estas cosas que me ocupan el peso y ya tengo un montón así que la vamos a vender todo ¿qué es esto? ah ok ok ¿le puedo vender algo más? como para recuperar algo del dinero que gasté ¿qué es esto? 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 listo leer 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 entonces entonces ahora puedo viajar ahí tranquilamente y allá y allá y a varios lados pero ya estoy corriendo así que dale vamos ¿qué es esto? ¿quién es ese? ¿quién es ese? El va para el mismo lado Que yo A ver, a ver Eh, ahí hay una visión secundaria Ah, cuidado, cuidado No, ya, ya Ese Dice ¿Qué pasa? ¿Qué? Bueno 150 de ahora no me molesta Creo que Me he gastado En más pelotos de ese Es dinero, así que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? You need not do this, child I know But I want to It's madness Such a young lass Baroness should be the one going They share the bed alone Silence It was her decision L בד Música ¡Gracias! Eh, Jennifer ¡Gracias! 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 ¿Vas sabias Brann? Sí, él fue muy respetado. No como su esposa. ¡Skeligar! Están sus clanes. En tiempos de guerra, la tradición mantiene que los clanes se unen a la liderazía de su reina. Nos hemos pedido a Bran un saludo. Es hora de elegir a su sucesor, quien nos llevará contra los negros. Las portas de Caer Trolles están abiertas a todos los que trajeron a Bran de Cran Tvistach. La carne y la carne serán plentíferos. Durante la fecha, los que creen que se valen a la cruz, van a subir. Seguimos con la cruz. Seguimos con la cruz. No, no, no. No, no. ¿Eres interesante? ¿Llevar mi mente de nuevo? Lo más, me gusta lo que veo ¿Por qué no es querida la esposa del tipo? ¿Alguna cosa en Velen? Velen. Un lugar horrible. De alguna manera Ciri se acabó en el templo de la local Ruler. Un baron, que se proclamó. Esto fue después de que ella fue maldita. Maldita? ¿Era es Ciri? No creo que no. Debería recuperarse porque este baron le llevó a Nueva Grad. Pensaba que estaba buscando a ti en ese momento. Es una rehenna, hay que matarlas. ¿Qué? 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 La señora. La señora. No. ¿From regulation? De acuerdo. Bueno. ¿Cerrecesano los dueños que c sont하시는 cosas? No mirenicksán, la expresión. No, entretengo. Después Frederick, Juliet, de dentro,umbled overlapping. Voy a traer la cajita No, no. No he visto nada de eso. Mi intuición me dice que Siria fue su causa. En cuanto a mi respeto tu intuición, Yen, necesitamos algo específico. Evidencia. Me sabía por cierto si pudiera inspeccionar el desastre. Sin embargo, Ermian y sus druidos no están dejando a nadie cerca de él. Ermian es el presidente del Cercle Skellige? No he visto a él desde... Eh... Desde que Siria fue una pequeña niña, no me preocupa que él te hará un favor, incluso por el tiempo. Entonces, ¿por qué no Ermian te permitirá inspeccionar el área de la anomalía? Calla la diferencia de opinión. Una gran diferencia, larga. Mira, es Crach. White Wolf. Saludos, Crach. Tengo que ver a ti en el desastre, y no aceptaré ninguna excusa. Tengo una cuestión importante para discutir con ti. Creo que nuestra habitación solitaria tendrá que esperar. Crach en la crate, alguien que queremos a nuestra parte. Voy a usar blanco y blanco para la fecha. Crach en la cigarra. Hemos clic en la cárrea. Hemos clic en la cárrea. Hemos clic en la cárrea. Casi es, Casi es, Casi es, no se cuesta. Hemos clic en la cárrea. Nos reuniremos en la entrada de la Feast Hall. Algo pasa con la esposa, no sé si llamarla Reina, en realidad. Perdón, perdón. Uy, la acabé. ¿Se te pasó? ¿Se te pasó? Lo siento, no me fijé que estabas mirando. Robé justo cuando me miró y era súper alto. Imagínate, una pelea, matar a uno de los soldados creo que no me habría ayudado en nada. Y bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Si les ha gustado por favor denle like, lo pueden compartir con sus amigos, suscribirse si no se han suscrito. Y como siempre les digo, nos estaremos leyendo los comentarios. Que estén muy bien. Adiós.